...a Luzu después de lo que pasó esta mañana, ¿cómo lo viviste vos, Diego? No, la verdad es que fue una cosa, por suerte, menor. O sea, siento que estuvo bien la decisión que se tomó, no sé obviamente quién la toma, de la evacuación, porque había un incendio con llamas y con mucho humo en el piso de abajo. Yo estaba al aire, como lo vieron, al principio no entendía, pensé que era una joda. De hecho, yo me quedo en la silla hasta que me di cuenta que nos fuimos de aire y dije, no, ok, de verdad, ¿está pasando? Bajamos por la escalera, acá estaba toda la gente de las otras oficinas. Al toque estaban los bomberos, la policía, el SAME, en cinco minutos ya estaban adentro. Y lo controlaron súper rápido y después, bueno, hubo un tiempo largo de espera porque querían ver bien la estructura, que no haya afectado nada, qué es lo que había sido el inicio del incendio. Así que todo bien, pero bueno, obviamente la sorpresa de estar al aire y que te digan, che, hay que evacuar, ¿cómo que hay que evacuar? Pero bueno, sí, es que esas cosas que pasan a veces cuando uno está al aire. Es que eso se notó, Diego, la verdad que tu cara de sorpresa al principio cuando te avisan y que te quedabas ahí como mirando y diciendo, no, esto es una joda, vos estabas esperando que te digan eso. Es que yo les voy a decir algo que me parece que va a ser muy gráfico. Hoy nosotros abrimos el programa haciéndole una cirugía a un dinosaurio de goma. O sea, entonces tranquilamente podía ser un chiste que estén evacuando el edificio. Es que yo lo pensé, Diego. Entonces al principio... Diego, lo dije acá, en un momento pensé que era un chiste, obviamente. Ustedes hacen un programa con información, pero también se ríen esto de volverse viral. Y de verdad parecía que era un chiste hasta que, bueno, chequeé y era verdad, pero como que estaba la duda. No, 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 obvio. No, 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 nosotros en el momento no dimos cuenta porque además cuando abrieron la puerta ya al toque se empezó a sentir el olor. O sea, era justo, justo el piso de abajo, o sea, muy cerquita. Lo que pasa es que al principio en el estudio, como uno está... Los estudios son herméticos por el sonido, por las luces. Adentro tardás en darte cuenta. No se rompió nada. Pero cuando abrieron la puerta para avisarnos... Y ahora cuando... No, no, no se rompió nada. No, no, no. Y en el momento en que abriste la puerta empezaste a sentir el olor. Ahí me imagino que sí sabrán asustadas. Porque sí tengo que bajar, atravesar tal vez, no sé cómo te vas a encontrar. No, la verdad es que no, fue todo como... Tranqui. No, porque como solo se veía humo y no terminamos, como fue todo, bajamos tranquilos por la escalera. Nosotros, y hay otras oficinas acá, o sea, nosotros tenemos un piso, pero hay otras oficinas. Y todo el mundo bajó súper tranquilo, la verdad. Llevo, fue un aire acondicionado, ¿no? De hecho, yo... En un momento había dicho... Generador, dicen ahora. En un momento se había dicho un aire acondicionado, porque es muy parecido, dónde está puesto, la forma que tiene. Pero después, insisto, yo recién estoy volviendo, me tuve que ir a hacer cosas, que tuve que ir a grabar unas cosas con Lizzy. Pero ahora me dijeron que era un generador, en realidad, no un aire. Así que bueno, ahora iba a ver qué pasaba. Y ya que la nombraste a Lizzy, hola Diego, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. Yo un poquito bajito, ¿me subís un poquito? Soy Karina. Te conoces. Sí, sí, caí obvio. Esa voz. Justo conté hace un rato... Todas las tardes. Por favor. Es mi sello, mi voz. Estaba contando que Lizzy, vos, pero que mejor que tenerte para que des los detalles vos, que ustedes grabaron la canción que va a tener, o sea, el programa. ¿Cómo fue esa idea de quién surgió? ¿Cómo era ahora que se hacen los cantantes? ¿Cómo fue todo? No, bueno, estamos haciendo cosas muy lindas, tipo para la promo, como algunas sorpresas. Hay algo grabado nuestro. Yo no sé qué va a salir, porque obviamente, imaginate que no lo estoy para cantar. Pero alguna sorpresa va a salir. Canté unas cositas, canté unas cositas. Y Lizzy también, obviamente. Pero va a estar bueno, va a estar muy divertido. Hay una apuesta re linda con lo que está pasando con la Peña. De hecho, ahora vengo de ahí, estuvimos juntos también. ¿Quién canta mejor de los dos? Grabamos cada uno en un área distinto, porque Lizzy labura tanto, y yo laburo tanto, que estamos tratando... Hoy no nos cruzamos. Hoy ayer fui a grabar yo, ella fue a grabar más temprano, pero está quedando algo muy lindo. No puedo contar nada porque me matan. Porque yo le cuento a Cari, la amiga, y Cari después lo... Cuenta todo. Hay cambio de escenografía. No es cambio de escenografía, pero ahí sí hay sorpresas en la casa. En la casa de la música, como le decía Gerardo, como le puso Fito. Hay sorpresas, hay cosas nuevas, obviamente. Es un relanzamiento que está buenísimo. Con Lizzy ya... O sea, hay una cosa que es muy difícil no reírse. Y me metí todo el tiempo como tentado. Me parece que va a estar muy bueno. ¿Y cómo se van a dividir, Diego, la conducción? No sé si se la van a dividir. O van a hacer todos juntos, las entrevistas... Pará, perdón, no escucho ahí. A ver, bancáme. A ver. ¡Vos a tu madre, no soy yo! ¿Ahí escuchás? Perdón, ¿eh? ¿Escuchás ahí? ¿Escuchás? Justo Pampito no lo escucho. ¿Se escucha bien? No, muy bajo. No escucho nada yo. A ver, Guati, si vos escuchás, Guati. Sí, yo también escucho muy bajo. Si pueden subir un poquitito. Bueno, chau. Poco paciencia. Ahí está. ¿Qué, ya se enojó Pampito? No, viste, y sí, como siempre. Pampito encima de que me hace... Pero encima de que me hace trabajar para el programa donde está él, se enoja él conmigo. ¿Vos te dan cuenta? Escuchá, Diego, no. No, pero no es insaciable. Fuimos el otro día del cumpleaños hasta las 3 de la mañana, nos quedamos porque tuve que... Me agarró el público María Becerra, tuve que volver caminando y se enoja. Le puso onda, Leuco, en tu cumpleaños. Es tremendo, Pampito. Escuchá, Diego, se dividieron, se van a dividir la conducción, ¿cómo van a ser? Las entrevistas las van a hacer juntos, por separado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ya lo tienen programado o no? No, no, la verdad es que no lo programamos. No es algo que está formateado. El programa es un programa enquilombado en el sentido lindo de que pasan cosas, de golpe entra un payaso, de golpe, claro, hay un folclorista, de golpe está el chaqueño Palavecino comiendo un asado al fondo, entra Belpinto. Pasan cosas como muy raras y es imposible estructurar algo en ese sentido y tampoco es lo que queremos con Lizzie. Con Lizzie queremos que fluya, que funcione, que cada uno juegue para el otro, que es un poco el único secreto de conducir a dosis, es que, perdón, que juegues para el otro. Yo tengo que jugar para Lizzie, Lizzie tiene que jugar para mí y ese es el truco y yo creo que nos vamos a llevar muy bien. ¿Puedes confirmar el elenco? Porque se habló mucho del elenco. ¿Quién va a estar con ustedes? Está Giorgini que está en la gráfica, ¿quién más? Está Santi Giorgini, está el humor que se mantiene y que crece. ¿Con quién el mismo equipo? Sí, yo no sé bien, no quiero meterme en detalles porque a veces me pierdo del trazo fino y no quiero, viste, el laburo para mí es algo que respeto siempre, no me gusta repúblicamente, pero lo que yo vi el otro día era el equipo de humor espectacular, se suma también Marcelo Ruidías que para mí es un fenómeno, bueno, Lizzie obviamente que comanda todo eso. El mago Marcelo Ruidías. Está Santi Giorgini. Así que bueno, no sé bien exacto, 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 el fin o falta todavía para el debut, pero bueno, no quiero decir nada que por ahí genere un inconveniente o algo porque no lo sé de verdad y no quiero hablar sin saber. Me encanta, me encanta, Diego. Y el corazón, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué quiere decir? Pablo, te siguen de novio con ella. Yo ya conté cuál es la situación y... ¿Cuál es? No sé, no tengo idea. No, de novio no estoy. De novio no estoy, de novio no estoy, pero ven. Ah, solo, eso es el lugar para ir. O sea, la moto hay un asiento vacío, en la moto hay un asiento vacío. Un casco vacío. Tienes que venir a buscar a Florencia un día, perdón Pablo. Escuché el otro día, escuché el otro día a Flor lo de la moto, me lo hicieron escuchar. Sí. Me hicieron escuchar por ahí, me queda medio tras mano el canal que están en Palermo, me quedan medio tras mano, pero bueno, un día lo armamos. No, de luz. Flor vive para el lado de tu barrio. Pero hasta acá llegamos. Me encanta, gracias Diego. Gracias por todo, Diego.